Ahora esto es serio. Esto de lo que vamos a hablar ahora es un tema serio, pero para que tú veas, es un tema que ellos te dejan escapar y tú desconocías. ¿Sabías que en Cuba también hay un problema con la anemia? Es evidente, ¿no? Es evidente que el cubano no se está alimentando bien. El cubano promedio no se está alimentando bien. Que el cubano promedio salga todos los días a trabajar no significa que esté comiendo bien. En los campos de concentración, por ejemplo, en las prisiones, todo el mundo se levanta todos los días y tú me vas a decir que comen bien. En Cuba, por ejemplo, en los campos de concentración se levantaban una pila de gente todos los días para trabajar aquí, aquí, tú me vas a decir que están comiendo bien. Yo les dije que decir, yo lo digo de mi manera. Señores, yo no sé decirlo de otra manera y sinceramente me atrevo a decirlo todos los días y hablo con cualquiera porque como nunca he asumido un cargo, seriedad, esto serio, esto como esta gente de sacarse el semen o no sé qué. Yo no, tú sabes, no, 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 pero el hecho de decir el sistema es un fracaso y que es fallido hoy, que falló, que fracasó. Es lamentable, el cubano que está dentro de Cuba tiene que entenderlo. Señores, no piensen en mí ni esperen por mí. Ya tomé una decisión con Cuba, yo me fui de Cuba, pero hablo de Cuba como pudiera estar hablando de cualquier cosa. Me da la gana hablar de Cuba y escuchen esto. Cada vez que se diga el sistema es fallido, cada vez que se diga fracasó la revolución, terminó el mojón ese y tú veas que todavía eso sigue allí, estás pagando tú que estás adentro por todas las razones del mundo. No es inseguro en ningún. Ese país no es seguro. Eso es inseguro totalmente. 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 Te iba a decir, no es inseguro. No es seguro de ninguna manera. De ninguna manera. Si tú no te alimentas, comer pollo todos los días no es alimentarse bien. Si es pollo, nada más lo único que come. Entonces no te alimentas bien. Hay un problema, señores. Va a haber problema en Cuba. De la misma manera que ya dije que está aumentando la violencia de cuando yo dije vamos a poner 80 tiendas para vender. Cuando yo dije no, ellos dijeron 80 tiendas en toda Cuba para vender equipos electrodomésticos. Que lo hicieron para competir con los cubanos que se estaban dedicando a ir a Panamá y traían su nevera y sus explíes aire acondicionado y sus motos eléctricas. O sea, el cubano estaba buscándosela por ahí. Ah, no. El Estado vio que era posible, que sí había, que no existía el bloqueo por ahí. Que sí se podía traer de Panamá, de todo, refrigerador, lo que tú quisieras, lo que tú quisieras. Y el Estado se metió en el medio diciéndole al cubano. Ey, tú no, yo sí. Entonces, desde ese entonces yo te dije mira, te escondieron la comida, te están vendiendo tiendas en dólares que no te pagan. Te están creando una nueva clase social y esto te va a costar. Esto es la mayor traición. Te han abandonado a ti, al más revolucionario que vive de su trabajo en Cuba. La revolución te ha abandonado. Lo dije en su momento. Yo me canso aquí de decirlo. Yo lo digo, joder, una pila de... Yo la mayoría del tiempo estoy comiendo metas, son inmaduros. Pero hay cosas que son serias. Aumenta la violencia porque la gente para comer necesita una moneda que nadie le paga. Entonces, como la buscas, cada vez se pone más cara. Aumenta la violencia tanto dentro de casa como fuera de casa. Entonces, para después venirme a hablar de infancia segura. La infancia no puede estar segura porque aumentan los casos de alcoholismo, porque aumentan el índice de suicidio, porque aumenta la violencia doméstica a causa del desastre que hay en el país. Entonces, la infancia en Cuba no puede estar tranquila. Y no me digas más que vas a tranquilizar a la infancia con una actividad abajo del sol a las 10 de la mañana con un payaso que no da gracia y un bafle que se escucha súper mal. Yo fui ese niño al que ustedes le salvaron la infancia con actividades. Es triste lo que está pasando en Cuba. Lo que pasa es que cuando uno se pone dramático, la gente cree que exagera. ¿Por qué la gente cree que exagera? Porque cuando tú miras para Cuba, depende de lo que andes buscando, tú te puedes encontrar gente que está muy bien, pero depende de lo que tú te estás buscando, lo que estés buscando, te encuentras una pila de gente que está muy mal. Los que están bien, se saben, son los mismos. Los que están bien, son los mismos. Pero los que están mal, son la mayoría. Y cada día van a estar más mal. La gente que crea hoy en Cuba, la gente que hoy en Cuba crea que está más o menos calma, que vas para mal. ¿Por qué vas para mal? Porque el dólar cada vez que se te va a poner más cara y cada vez lo que necesita va a ser por dólares. Porque ningún inversionista de esto que está... Supongamos que las inversiones de las que ellos te hablan son reales. Y son para ayudarte. ¿Cómo recupera la inversión el inversionista si lo que te pagan a ti no te alcanza para comer? ¿Cómo recupera? ¿Cómo tú crees que los servicios públicos en Cuba se puedan recuperar bajo esta administración del socialismo cubano con esos líderes? Si la economía es un desastre. ¿De qué manera puede haber un servicio público si quien va a invertir en eso no va a recoger el dinero? ¿Por qué es un país que no produce nada? ¿Y eso lo terminas pagando tú por lo cubano? Toda esa gente vive en bien hacer. En la cuarta donde esa gente vive no pasa ninguna pipa ni hay bodega, para que tengas una idea. Escucha esto que dijeron a ver el noticiero ya, para que ya... Y mira cómo te la tiraron. Te la tiraron cuando ellos aparecen con una solución que no es solución. Escúchenme. No es solución. Atención a todos los padres y a todas las madres que hay dentro de Cuba de niños recién nacidos. Esto que vas a ver a continuación no tiene nada que ver con lo que dice hasta aquí. Esto que vas a ver a continuación es de suma importancia para ti. En Cuba hay un problema con la alimentación. Todo el mundo lo sabe porque todo el mundo se queja que si la cola, que si mira a ver si sacaron o no sacaron. Eso se traduce en que tú no tienes los nutrientes suficientes en tu cuerpo. Eso se traduce después más para adelante en que por algún lado eso va a salir. Y hay gente que es vulnerable. Siempre hay gente que es más vulnerable. Los niños que no saben decir qué es lo que le duele y cuándo le duele. Y los adultos mayores. Entonces esta gente no te mencionan que hay un problema pero te hablan de una solución. Si tú me estás hablando de una solución es porque hay un problema. Si tú te me apareces donde quiera que esta gente se aparezca con el triunfalismo ese. Hemos descubierto en Cuba y a partir de ahora vamos a repartir hemos descubierto la manera de hacer lápices y vamos a repartir lápices por todos lados. Eso significa que tú no tenías lápices. Esto que te van a enseñar ahora es la fantasía animada de Cuba. Son las cinco vacunas contra aquello que mató una pila de gente en Cuba. Son las tres buchitos de no sé qué para no sé qué. Son todas las mierdas que te dicen que han inventado y nada servido para nada. Dentro del suelo cubano. Aquí tiene. Y en Cienfuegos un equipo del Centro de Nutrición e Higiene de los Alimentos capacitaron a personal del Programa Materno Infantil especialistas en nutrición, estudiantes y otros sobre cómo suministrar los polvos de múltiples nutrientes importantes en la etapa de crecimiento de los niños. A través de la atención primaria de salud se suministrarán los polvos que deberán incorporarse a los alimentos semisólidos para bebés de entre 12 y 23 meses. Sin embargo, los especialistas aclararon que no se sustituye la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses y complementaria hasta los dos años de vida. Desde 2014 data la experiencia en cooperación con el Programa Mundial de Alimentos en las provincias orientales. En coordinación de las provincias orientales, ¿por qué en el oriente de Cuba hay una situación que es evidente? Que aunque ustedes la traten de cubrir, es evidente. Cada vez que yo digo en mis locuras y cada vez que yo toco el tema y pongo de ejemplo el tema de la gente de Oriente que va hacia el occidente y los tratan ilegal dentro de su propio país y yo siempre digo que yo no sé, siempre hago así, que yo no sé por qué la gente insiste en irse de Oriente para la Habana o no sé por qué, porque es la misma revolución, es la misma bodega, es la misma cuota. Yo no sé qué está pasando con el Oriente. Y todos ustedes son orientales. El gobernador de La Habana es Oriente, el presidente, el primer secretario del partido de La Habana es Oriente, no sé qué, director nacional de La Habana de Oriente, Raúl Castro Oriental, el otro Oriental, Oriental 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 y coño, tienen al Oriental que más la pasa en Cuba. ¿Qué tienen ustedes? ¿Haceres? ¿Ustedes detestan a la gente que más cerca está de ustedes? ¿Están locos? Pero escucha, escucha esta historia, escucha esta historia. En coordinación con UNICEF comenzó ahora en Sin Fuegos, provincia que muestra prevalencia de anemia en el grupo de entre 12 y 23 meses. Más adelante se aplicará en Santi Espíritus, Matanzas, La Habana y Pinar del Río. Y como es habitual compartir con el programa mundial de alimentos en las provincias orientales. En coordinación con UNICEF comenzó ahora en Sin Fuegos, provincia que muestra prevalencia de anemia. Empezamos por Sin Fuegos porque hay prevalencia de anemia. Y tú sabes que estás entregando por vitos, por vitos de la FAO y el UNICEF. ¿Tú sabes dónde se hace eso? Burundi, en Malawi. Esa es la revolución cubana. A tus abuelitos porque a nosotros no, nosotros tenemos como referencia lo que nos dicen nuestros abuelitos. Pero pregúntale a tus abuelitos todo lo que te decían que por qué la revolución y por qué la revolución y por qué el socialismo entonces y para qué el socialismo. Bueno, estás viviendo como Malawi. Estás viviendo como se vive en Burundi. De ayuda humanitaria en ayuda humanitaria. De ayuda humanitaria en ayuda humanitaria. Y ahora para colmo hay una situación con anemia infantil y entonces tiene que ir la FAO y la UNICEF a hacer lo que mejor pueden que es entregarte unos polvitos con vitaminas, con no sé qué más. Ahora, ¿tú crees que esto sea la solución? ¿Tú crees que esa es la solución? ¿Esa es la solución? No, esa no es la solución, pero eso significa que estamos en retroceso. Eso significa que estamos en retroceso, que vamos para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Esto es lejos de ser una solución. Lo que me está demostrando es que no hay alimentación segura para los niños en Cuba. ¿Listo? ¿O la anemia se pega por un beso? ¿La anemia se pega por un beso? Yo no sé nada de salud. Yo estoy así. Yo le pregunto a ustedes y yo sí leo el chat. Yo tengo que leer el chat porque yo con los consultos a ustedes. ¿La anemia se pega por un beso? ¿La anemia se pega por el aire? Entonces, fíjate cómo ellos vienen. No, aquí tenemos un no sé qué que el UNICEF, que la FAO, que el programa, que pan, que pan, pin, y estamos categorizando y estamos aquí enseñándole a los especialistas y pin, bam, 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 y vamos a empezar por aquí porque aquí es donde prevalecen los casos de anemia. Ahí, ahí, ahí tenemos un problema. ¿Cómo es? Empiezas por Cienfuegos porque es la provincia que más anemia tiene. O sea, hay más casos de más anemia de estas en otros lugares de Cuba. Ahí es donde está el problema. Los niños en Cuba no tienen una alimentación segura. ¿Y a quién vas a culpar? A lo que tú le dices, bloqueo. Entonces, mira para acá, escúchame. Manda a los niños cubanos a desayunar en los hoteles. Manda a los niños cubanos a desayunar en en el Palacio de las Convenciones. Ah, mira, dice Mario Bocobur que si se pega por un beso. No sé, no sé. Entonces, dejen de besar a los niños también. No sé en tan besucón en Cienfuegos. Ahí está la noticia. Ahí está el 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 porque no hablan de eso. A ustedes no les preocupa la salud de los niños. Bueno, vamos a hablar del caso de la anemia de los niños. ¿Qué pasó con la anemia de esos niños? ¿Cómo es que hay anemia en Cienfuegos? ¿Qué pasó en Cienfuegos que hay anemia con los niños? ¿Cómo es eso de que en Cienfuegos están aumentando los casos de anemia en los niños? Eso hay que ponerse para hablar de eso. No, no, no. Aparecieron dos polvitos aquí que mandó el UNICEF y la FAO y ahora estamos entrenando a todo el mundo para que todo el mundo sepa explicar cómo se usa el polvito porque el polvito no trae instrucciones para que todo el mundo sepa cómo se usa el polvito. Entonces esto lo vamos a hacer aquí a nivel nacional después vamos para la provincia vamos a hacer la licenciatura la maestría del polvo el doctorado del polvo vamos a hacer 6 matutinos 14 reuniones vamos a hacer 6 mesas redondas y en el noticiero se va a explicar se va a entregar un tabloide también se va a publicar un tabloide se va a publicar un tabloide también cómo se usan los polvitos todo eso está maravilloso. Entonces pueden seguir creciendo los casos de anemia porque se encontraron unos polvitos. Cuba no es seguro cubano y cubano que estás adentro de Cuba no es seguro para ti que estás allí no se fíen más el que se lo dice desde afuera piensa incluso en el que te lo está diciendo adentro o el que te lo ha intentado decir desde adentro que lo has dejado solo si tanto te molesta cubano y cubano que estás adentro de Cuba si tanto te molesta que quien te esté dando el recado a tu vista es el que está afuera y ahí se acaba todo porque enseguida dice no pero eso tú lo dices porque estás afuera no adentro de Cuba te lo están diciendo una pelota gente y hay otra pelota gente que está preso por tratar de decírtelo y ustedes le han dado de lado siempre y ustedes lo han dejado solo siempre yo te estoy dando mi criterio fíjate yo te estoy dando mi criterio siempre mira aquí los protagonistas mira Esteban Lazo que fue a Rusia yo nunca he ido a Rusia mira no sé quién que se sacó el semen no sé yo no sé nada de eso si tanto te molesta el que está afuera pues darle fuerza al que está adentro que ahí ustedes van a cambiar el sistema el día que ustedes cubanos que están adentro cazándole la pelea en las redes sociales a Chucho del Chucho que porque vive en Brasil y porque vive en Miami que es el que habla ahora de la revolución pero nada pero este está afuera el día que usted deje de hacer eso y usted empieza a darle fuerza al que está allí adentro tratando de decírtelo y está pagando por eso el día que usted lo apoya el día que usted no lo deje solo el día que ustedes todos se junten allá adentro y se abracen allá adentro y se digan entre ustedes allá adentro yo aquí no tengo otro remedio que venir conectarme y enseñarles a todos lo que ustedes decidieron y lo que ustedes hicieron que son los protagonistas ese es mi pinche yo no puedo hacer nada yo no puedo hacer nada o es gracias Iván gracias Jorge gracias la vida entera sí pero este lo dice porque está en no sé dónde no este lo dice porque está en pero entonces pero el que te lo dice aquí tú lo dejas solo y presos y muertos y gente que se muere en una huelga de hambre tratando de probar su inocencia hacer y joder cuando tuve gente por ahí no pero para qué hizo huelga de hambre hacer o sea nadie quiere morirse pero hay una circunstancia es un medio en que uno se encuentra y son gente que han tratado de demostrar su inocencia seres y todos con la indiferencia los hemos dejado morir en vano al pueblo iraniano le mataron una joven llevan 60 días en la calle más de 300 muertos según los datos oficial en Cuba la dictadura puede matar todos los días que todos los cubanos todos no gracias a Dios pero la mayoría de ese pueblo cubano que es lo que yo te digo no esperes más por mí compadre conversa con el que está adentro joder igual que tú ponte de acuerdo con el que está joder igual que tú son ustedes los que tienen que ponerse de acuerdo son ustedes los que tienen que planificar los que tienen que pensar los que tienen que yo no sé el que está aquí afuero lo único que va a hacer la vida entera es compartir lo que se haga allá adentro hazlo si estás allá adentro más nada que eso lo demás jodería al pueblo cubano seré la mayoría le matan jóvenes le matan niños y entonces esperar que venga Humberto López con la versión vamos a ver que dice Humberto López el noticiero en youtube hay un canal que se llama chucho del chucho mira a ver cómo te vas a suscribir porque de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana ahí se forma una cosa que se llama el cafetazo ahí se reúne una pila de gente para decirle a todas las personas que nunca han experimentado el socialismo el comunismo la revolución cubana que nosotros venimos del futuro y traemos un recado para darles y entre nosotros para ver de qué manera adoptamos las medidas necesarias y acabamos de saber de qué tamaño es el mojón que es la revolución el cafetazo pero el canal de youtube se llama chucho del chucho de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana ay chúpate esa manga ciberclaria